Es cuestión de tiempo para que los ex-duques de Palma anuncien su separación legal. Todos los medios de comunicación están hablando del inminente comunicado que deberían lanzar la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, anunciando su divorcio en cualquier momento. Por supuesto que los ojos se posan también en Ainhoa Armentia, 43 años, la nueva pareja del ex-duque. Los medios de comunicación esperan ansiosamente encontrar el testimonio de cualquiera llegado a los protagonistas. La primera en pronunciarse fue la madre de Ainhoa Armentia, Antonia Acedo, que habló con el periodista José Antonio Avilés para el programa Así es la vida y no dejó de hablar del divorcio. La pregunta que todos se hacen es si el ex-balonmanista y su actual pareja darán el paso hacia el altar ahora que él será un hombre libre ante la ley. Por el momento, la madre de Ainhoa se desmarca del tema y no quiere meterse. Pues pregúntaselo a ellos porque yo no sé nada. Antonia Acedo dejó claro que no desea entrometerse en la prensa rosa ni nada de eso. Los asuntos de su hija los deja en privado. Mira, lo siento mucho. No tengo nada en contra de la prensa rosa ni nada de eso. Es que nunca he sido de comprar revistas ni leer nada de esa prensa. Con respecto a los planes del ex-duque y su nueva novia, no tiene idea. Más allá de que no desea dar detalles, realmente no tiene el conocimiento necesario. Dirás, es que no quieres decir. No, es que no sé nada sinceramente. La madre de Ainhoa también aclaró cuál es su relación con su hija. Bueno, eso no quita para que ellos tengan su vida privada. Yo con mis dos hijas tengo muy buena relación. ¿Eh?